El pueblo vienes del monte, vienes airosa Vienes airosa, vienes airosa Vienes color adicta como una rosa Vienes airosa, vienes airosa Vienes color adicta como una rosa Vienes airosa, vienes airosa Vienes color adicta como una rosa Serán buenos mocholos de la herrera Vienes color adicta como una rosa 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 López la herrera, que coge los tomates con escalera. López la herrera, López la herrera, que coge los tomates con escalera. López la herrera, López la herrera, que coge los tomates con escalera. López la herrera, López la herrera, que coge los tomates con escalera. López la herrera, López la herrera, que coge los tomates con escalera. López la herrera, López la herrera, que coge los tomates con escalera. López la herrera, López la herrera, que coge los tomates con escalera.